¡Suscríbete al canal! 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 Bien, y continuamos. Lo que tenemos que hacer es copiar el código que os decía antes. Este que es para que detecte que estamos en el modo fast boot. Copiamos, nos vamos a la consola y lo pegamos. Y le damos a Intro. ¿Vale? El resultado que va a salir aquí evidentemente no va a ser el mismo porque yo no tengo conectado el dispositivo ahora mismo al ordenador. No vaya a ser que me lo cargue y bueno pues me tenga que comprar otro teléfono. Pero bueno, el caso es ese ¿no? Metemos ese primer código, luego ponemos este y a raíz de poner este van a salir unos ciertos números, ¿vale? Como diciendo que está haciendo el proceso y demás, ¿vale? A mí no me va a salir nada evidentemente porque estoy haciendo el proceso falsamente y a mí me va a poner esperando al dispositivo. Si os sale esto una vez conectado, lo que pasa es que no se está reconociendo directamente el driver. Entonces nos vamos al segundo botón, le damos a propiedades, le damos a administrar el dispositivo y aquí tiene que salir el dispositivo de Android aquí abajo, ¿vale? Ahora mismo yo lo tengo bien hecho, pero si os sale este algo tipo, os pone dispositivo Android no reconocido o algo así, ¿vale? Tenéis que pulsar el segundo botón, actualizar el controlador y le dais a buscar aquí, le dais aquí abajo, elegir una de la lista de controles y aquí elegimos el que pone controlador de Android, o sea, este que veis aquí, Android device, le dais a siguiente y siguiente. Entonces ya os reconocería directamente el terminal, ¿vale? Lo digo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, y me he pegado un buen rato buscándolo y digo, ¿qué está pasando? Así que bueno, una vez hagáis eso, aquí en esta pantalleta, que también son números personales de cada teléfono, no puedo ponerlo tampoco, va a salir una serie de numeritos, unas 3 o 4 líneas, como diciendo que el proceso ha salido bastante bien. Así que por esa parte estupendo, que es lo que estáis viendo aquí en la captura, que por eso lo tienen tapado aquí en rojo, evidentemente. Para saber si ya te ha abierto el botloader, le vamos a copiar esta parte que pone aquí, que pone fastboot o en device info, ¿vale? Y directamente pues vamos a hacer lo mismo, lo copiamos y lo pegamos aquí, ¿vale? En esta consola. Evidentemente a mí no me deja porque está esperando el dispositivo, pero bueno, no pasa nada, vamos a hacer la prueba como si fuera falsamente lo que estoy haciendo, evidentemente. Y hacemos lo mismo, ¿no? Yo lo que cogería sería, cogería y lo pegaría aquí en esta consola. No sé si me va a dejar ahora, a ver, voy a copiarlo, debería dejarme, evidentemente. Vale, ahora. Y yo le daría a intro y os va a salir esta captura que estáis viendo aquí, en grande, en la cual no sé si puedo ampliarlo, porque esto es todo sobre la marcha. Vale, más o menos, ¿no? Aquí en esta captura os está diciendo que el teléfono device un bloqueo, o sea, que está desbloqueado. Esto significa que has hecho bien el proceso y que tienes el botloader desbloqueado. A partir de aquí, no es que se complique la cosa, pero tienes que estar muy pendiente a todo, ¿vale? Bien, pues bueno, una vez que tengáis el botloader abierto, lo vais a triunfar, evidentemente, porque ya a raíz de aquí, pues bueno, bueno, podréis hacerle maravillas al teléfono con los distintos módulos que tienen. Y bueno, una vez que hagamos eso, tenemos que irnos a este archivo que estáis viendo aquí, ¿vale? Este que estáis viendo aquí, que pone Dropbox, y tenemos que descargarnos el Magic, ¿vale? Vamos a descargarnos primero todos los enlaces, ¿vale? Por ejemplo, este que está aquí, es el parche, el IMG. Esto nos va a hacer mucha falta para poder parchear el dispositivo, ¿vale? Para parchear como si fuera el arranque. Entonces, vamos a coger esto, le damos a descarga directa y lo vamos a descargar. Le damos a guardar, escritorio, y por ejemplo, nos vamos a ir a la carpeta de ADB, que es la que yo había descargado, y lo vamos a guardar aquí. Bien, aquí tenemos un nuevo archivo, que es este que estáis viendo aquí. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tendréis el dispositivo todavía en el conejo, o sea, y podéis directamente dejarlo pulsado 15 segundos, se apaga, lo reiniciáis, y una vez que ya lo tengáis encendido, volvéis a apagarlo, volvéis a hacer la secuencia del fastboot, o sea, volumen bajo y power. Una vez que estemos en el conejo nuevamente, nos vamos otra vez a la carpetita de aquí de ADB para poder aplicar este parche que está aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es coger, volver a pulsar la tecla Shift, abrimos una ventana de nuevo, y lo que vamos a hacer es poner fastboot device, o sea, yo pongo fastboot device, y me lo reconocería, ahora mismo evidentemente no, porque el teléfono, vuelvo a repetir, no está conectado al ordenador, y no puedo hacerlo. Bien, una vez que nos lo hayas reconocido, estas letras rojas evidentemente a ti no te van a salir, ¿vale? Tenemos que poner lo siguiente, fastboot, ¿vale? Tal y como lo estoy escribiendo, no dejaros nada porque después vienen los líos. Antes de darle a enviar, tenéis que tenerlo todo muy bien, muy bien puesto. Aquí lo que estamos indicándole es que a través del fastboot aplique este archivo que es el que estáis viendo aquí, es el mismo nombre, ¿vale? O incluso podéis, si queréis, copiar el nombre entero y no ponerlo a mano, sino directamente ponéis fastboot y luego pegáis esa parte, ¿vale? Parece que yo lo he hecho así porque para mí es más ligero. Y lo instalamos. El teléfono se reiniciará y os va a salir el logo que vais a ver ahora, que aparentemente puede ser un poco, ¡buah! ¿Qué le ha pasado a mi dispositivo? Pero nos pasa a todo el mundo que tenemos el dispositivo ruteado, que es lo siguiente. Bien, cuando yo apago el teléfono, o sea, lo puedo dejar presionado perfectamente y se apaga. Vais a ver una secuencia que a mí al principio, pues claro, evidentemente me chocaba, ¿no? Decía, ¡of! Que me lo he cargado o ha pasado algo. Así que no asustarse porque no pasa absolutamente nada. Y es esta secuencia. Esto te indica que tienes el botloader abierto. O sea, no hay ningún tipo de problema, vuelve a salir en la pantalla de Google y sin problemas. Por eso os digo que no os asustéis que el proceso es muy inocente, por así decirlo, y no pasa absolutamente nada. Una vez que tengamos el dispositivo ya arrancado, ¿vale? Vamos a ir nuevamente al ordenador para seguir con el proceso de las aplicaciones que tenemos que instalar y de los módulos. Bien, como os decía, una vez que ya tengamos el dispositivo iniciado, arrancado con tu escritorio, tus iconos y tus cosas, pues simplemente vamos a seguir la parte del tutorial, que es esta que estáis viendo aquí. Tenemos que descargarnos esta APK, que es Magix Manager, que es lo que decía que es más o menos, es como si fuera el XPost, para que nos entendamos. Pues le damos aquí y descargamos el APK. Esto, evidentemente, lo tienes que pasar a la memoria del teléfono, ¿vale? O te lo descargas directamente desde el enlace que yo te doy, porque es descarga directa, pulsas y directamente se descarga. ¿Vale? El único que tenemos que hacer es instalar la aplicación. Instalamos la aplicación, que es la aplicación que os he enseñado antes, y cuando abra por primera vez la aplicación os va a pedir actualizarla, porque no es la versión más actual que hay. La actualizamos sin problemas y listo. Una vez que tengamos actualizado esa aplicación, la instalamos, ¿vale? Cuando está instalada te va a pedir si quieres instalarla, cerrar, nosotros la vamos a dar a instalar. Y muy, muy, muy importante, tenemos que darle a instalación directa. Y entre paréntesis pone recomendada. Sí o sí. O sea, esto hay que hacerlo sí o sí. Una vez que la hagamos, se pone a flashearla solo, y la verdad que en ese sentido es algo muy rápido, ¿vale? Se pone, se flashea y listo. Una vez que salga una especie de mini consola, o sea, la de Windows, pues le dais a reiniciar y el teléfono se reinicia. ¿Vale? Os vuelve a salir la pantallita negra que os he enseñado antes, y listo. Vale, ahora simplemente tenemos que instalar dos módulos, que se van a hacer a través de Magix, como os había dicho. Que uno es este que estáis viendo aquí, que es el de PITOS, este de Google Drive. Y otro es este que es muy necesario para utilizar la cámara de Google. Bien, pues estos dos tenemos que instalarlo. Evidentemente, pues lo hacemos desde el móvil y descargamos los dos en una ruta que podamos encontrarla. Normalmente en el navegador suele ser en la memoria interna y en descargas. Bien, una vez que tengamos estos dos módulos completamente descargados, os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer. Antes de todo, mira, yo os recomendaría una cosa. Os recomendaría que os descargarais este módulo, os descargarais este también, pero la aplicación, la Google Can, no instalaré esta, ¿vale? Esta no instalarla. Instalarla que os dejo en la descripción. ¿Por qué? Porque es la más actualizada y es la que tiene el modo desenfoque en la cámara delantera. ¿Vale? Con las opciones que luego os avisaré un poquito más adelante. Simplemente tenéis que hacer eso. Instalamos los dos módulos que es de la forma que os voy a enseñar ahora. Bien, una vez en el dispositivo, lo que tenemos que hacer es irnos a Magix, que lo tenéis aquí. Le dais a los tres puntitos y le dais a Módulos. Aquí vosotros no tendréis ninguno de estos dos instalados, ¿vale? Porque todavía no lo hemos instalado, no hemos llegado a ese proceso, evidentemente. Entonces, le vamos a dar aquí. Yo lo voy a dar aquí, pero voy a cambiar de aplicación porque se me juntan, no sé si lo estáis viendo aquí, las que había borrado con las que he instalado ahora. Y es un lío. Pero bueno, le dais aquí. Y os van a salir estas que están aquí, ¿vale? Esto es lo que ya hemos hecho. Uno es el Magix, que ya lo tenemos instalado, que ya no hace falta que lo instalemos. Y lo que tenemos que instalar son los Zip. Simplemente pulsamos en este o en el de arriba, ¿vale? Primero, el primero es el de Peitos, que es el de aquí abajo. Y luego es el PermiZip, que es el segundo, ¿vale? Entonces, sistema primero es el Xiaomi Mi A1 Fix. Y una vez que salga aquí la consola, que salgan todas las letritas, todas las consolas, hacemos lo mismo, le damos aquí de nuevo, ¿vale? Elegimos el otro, que está aquí, que es el PermiZip. Y sale igual, todas las rayitas, etc. Y ahora lo que tenemos que hacer, sin reiniciar, porque os saldrá si queréis reiniciar o cerrar. Yo le doy a cerrar. Y nos vamos a ir a la Gcam, que es la Google Cam. Que esta la vais a encontrar en las opciones. O sea, en la descripción de mi canal, perdón. Entonces, le damos, la instalamos, pero no la abrimos. Cuando termine, no la abráis, ¿vale? Porque esto es muy importante. Simplemente le dais aquí, que ponéis listo, cuando termine, y no la abrimos. Bien, y ahora sí que reiniciamos el terminal, para que se aplique en todos los módulos. Cuando reiniciéis el dispositivo, volvéis a iniciarlo, os metéis en Magic, y tenéis que tener estos dos, que son el Magic, es el Linux, Permisip, y el Xiaomi Mi A1 Fix, ¿vale? Una vez que tengamos esos dos, nos vamos a la Google Cam. Que esto es la parte que yo creo que es la más positiva, por así decirlo. Porque es la que, cuando yo he ruteado el teléfono, ha sido por querer tener esto, realmente. O sea, que mucho ojo con estas cositas. Bien, nos vamos a ir a la Google Cam. Que es esta que estáis viendo aquí al lado del gestor de archivos. La abrimos. También os digo, hace mejores fotos que la cámara stock, ¿vale? De noche hace unas fotos acojonantes. Bien, y después por ejemplo la cámara delantera hace el modo retrato. Aparte de funciones que tiene como las pegatinas en tamaño real. O sea, vamos a intentar poneros una para que veáis lo que os estoy diciendo. Podéis poner por ejemplo aquí a BB8, ¿vale? Etcétera. No me voy a explayar. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí a los tres puntitos y darle a ajustes. Y tenéis que hacer lo que yo os voy a poner. Aquí arriba donde pone configuración de cámara, vais a poner Pixel 2017 CS HDR Plus. ¿Vale? Este lo tenemos que tener así. En modelo tenéis que tener el Nexus 6P. En los parámetros de aquí lo ponéis en super alto, en super high. Bien, ahora seguimos hacia abajo y le damos a opciones avanzadas. Si tenéis que ponerlo tal y como lo tengo yo. Control HDR, use CSL, removing de pinkish y aviso de lente sucia. Bien, una vez que tengamos esto, muy importante, no vayáis directamente a haceros una foto. Tenéis que matar el proceso o directamente pulsamos aquí. Le damos a la info. Esto yo tengo el Nova, ¿vale? Pero vosotros si os vais a ajustes, aplicaciones y forzamos la detención para que los ajustes se apliquen. Bien, una vez que hagamos esto, pues ya podemos evidentemente abrir la Google Can. Y ya tendríamos el teléfono con el botloader abierto. Tendríamos, seríamos usuarios root. O sea, vais a ir y os instaláis super sub en la tienda. Y simplemente podemos ya alternar con la cámara de Google. En este caso, pues como os decía, le damos al modo retrato. Y cambiamos. Ahora mismo, pues evidentemente no es que esté en mis mejores galas, pero estamos aquí con la cámara. Ahora mismo va a pillar lo que es en sí. Y la cámara no creo que se pueda ver del todo. Voy a intentar apartar un poquito la cámara. O voy a intentar echar mejor esto así hacia el lado. Lo voy a enfocar. Hacemos la foto. Ahora se aplica el efecto. Y mirad el resultado. O sea, te cambia directamente. No sé si se va a apreciar, pero te cambia directamente. Toda esta parte está totalmente difuminada. Y a mí me enfoca. Mirad esto que está difuminado. Y mirad a mí que me enfoca perfectamente. Así que bueno. Luego pues tenéis las dos fotos para comparar. Esta es sin retoques. Y esta es con el retoque que le mete. Así que muy bien porque también te guarda las dos fotografías. O si queréis borrarla, pues borra las dos. O simplemente la que tienes seleccionada. Y bueno, yo creo que con esto básicamente. Pues pondrías a punto tu dispositivo. Seguiré informándoos porque yo a raíz de aquí. No sé si cuando salga una OTA. O sea, una actualización oficial. Sé que hay que hacer cosillas. O desactivar cosillas en el Magic. Pero sin problemas. Seguidme en el canal de Telegram. Porque ya os digo. Para no hacer un vídeo tonto de 5 minutos o 2 minutos. Con una tontería. Pues os diré. Si sois usuario root. Pues tenéis que desactivar esto para instalar la OTA. Pero ya os digo que súper contento. La verdad que desde aquí le doy unas gracias enormes al usuario del grupo del Xiaomi Mi A1. Que os dejaré el enlace también. Que se llama Santi. Que me ha ayudado. Y la verdad que ha sido el proceso muy sencillo. Este vídeo pues evidentemente se va a alargar un poco. Porque me gusta explicarlo todo minuciosamente. Para que después no tengáis ningún tipo de problema. Pero la verdad que muy contento. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Dadle like. Que la verdad que a mí me apoya muchísimo ver los live. Si tenéis cualquier duda antes de hacer el proceso. Por favor. Preguntadme. Que yo os lo diré. Pero como os digo. Preguntadme a partir de Oreo. Porque yo no he roteado el teléfono. Estando en Android Nougat. No he hecho absolutamente nada. Y mi consejo es que cuando salga Android Oreo. Para hacerlo por el fastboot. O salga el TWRP para Oreo. Hagáis una instalación limpia. Y a partir de aquí hagáis mi vídeo. Así que nada chicos. Un saludo. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.